¿Dónde salen los globitos pequeños? ¿Dónde están los globitos pequeñitos? ¿Dónde están los globitos pequeñitos? ¿Dónde están los globitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los globitos pequeñitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los globitos pequeñitos? ¿Dónde están? ¡Ainoo! ¡Ainoo! ¡Yemien! ¡Mitsi! ¡Ama que hay mosquilla! ¡Ago de hermosquilla!